Este sábado se corre el clásico Día de Duarte con parte de los mejores nativos de tres años del quinto centenario. 4 de julio es un potro del cual se espera mucho. Pertenece al establo Limpia Bases y lo entrena el veterano José Beltré. Bienvenido a Ípica Sensacional Beltré. ¿Cómo están las condiciones de 4 de julio para este importante evento? Muy buenos días fanáticos ímpicos de toda la República Dominicana. El ejemplar 4 de julio se mantiene en perfectas condiciones. Yo tengo un mes y varios días trabajando con este caballo, preparándolo para esta carrera. El caballo los otros días iba a correr y le dio como un dolorcito y decidimos retirar el caballo para seguirlo preparando para el clásico. El caballo se mantiene trabajando bien, está comiendo bien y está en magníficas condiciones. Yo creo que a él, para ganarle, hay que hacerle todos los números porque estamos en eso y estamos trabajando para eso. Primera carrera en ese tipo de distancia y enfrentando a ejemplares ya con experiencia en la misma. ¿No le importó eso? ¿Todavía tiene la confianza? ¿Piensa que el caballo, no obstante a su poca experiencia o ninguna en el tramo, es de los principales? Él tiene bastante trabajo en preparación para esta distancia y él todo lo hace bien, ha corrido bastante bien y el caballo se mantiene en perfecta condición. Y el caballo, el último trabajo que el caballo dio, habló, dijo el rey soy yo.